Compramos a los amigos por tres razones. La primera es que es una construcción de muy buena cualidad y estamos suizos y por eso nos importa su aspecto. La segunda sería que los amigos tienen herramientas muy innovadores como pano solar y también tienen un programa que es bueno por la naturaleza. Y eso también nos importa mucho. Y la tercera razón diría que también el espíritu abierto, simpático, positivo es un lugar donde uno se siente muy cómodo. Nosotros queremos venir aquí de vacaciones, dejar el estrés de la grande ciudad donde vivimos y por eso nos gusta el espíritu de la gente aquí y de todo el staff. Conocemos el lugar de Tulum desde muchos años. Nos gustó muchísimo porque también el tipo de turistas que vienen aquí son gente que viene mucho de Estados Unidos, pero europeos, que son gente abierta. No, generalmente no nos gusta el espíritu del lugar. Obviamente la playa es increíble, pero muy cerca tenemos también toda la reserva de biosfera. Y en ese sentido creo que es un lugar que tiene mucho potencial y con mucho... O sea, hemos buscado y cuando vimos a los amigos nos nos convirtió. Sí, nos gusta mucho, por eso es un lugar... No, es grande, tiene mucha luz y también es muy bien ubicado en el sentido que tenemos la naturaleza, los árboles siempre alrededor. En ese sentido, en ese sentido que cuando estamos aquí tenemos prácticamente la impresión de estar solo en el mundo, que es un sentimiento muy agradable y... 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 Y sí. Nos sentemos como en casa. Sí. VIVO. Sí.